¡Suscríbete al canal! 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 Es muy complicado, pero los trabajadores están iguales ahora. Por supuesto Lucifront tiene una ventaja relativa en tech. Pero hay que ver si una vez que se limpia esta Banshee encima, si puede volver a la partida de una manera efectiva. Porque ya tiene ahí en camino el Fistation Pit para sacar un par de infestores. Yo considero este partido más o menos terminado. Si o si se la va a llegar a la Lair. Lucifront y una vez que se la Lair no hay nada que pueda hacer. Y la trasera también está completamente expuesta. Aunque tenga infestores, la verdad que con tres Banshees solas y mirá el efecto que está juntando Lucifront a la Lair. En el momento que se va a empezar a pujear, no tiene completamente ninguna unidad de Evil. Esto es algo que uno puede ver y decir, ah Evil dio las Banshees y no se preparó ni nada. Pero es muy complicado prepararse contra Banshees cuando no tenés la tercera Factory. Porque no puedes producir sus clientes coins, a veces la economía. Y como que uno siendo Serk sabe que para ganar la Terra necesita tener una ventaja en Upgrade. No sé, necesita tener una cierta cantidad de tecnología en cierto punto. Entonces, como que trata de conseguir las cosas en las cuales está atrás. Y no es la mejor reacción. La mejor reacción sería tratar de conseguir la mayor cantidad de minerales posibles. La mayor cantidad de Hatcheries. Y defender a Puro, Fort Crowder y Queen. Pero bueno, pudimos ver que sacó cuatro Ases Evil y estaba estudiando Hatch. Y era muy complicado de todas maneras. Con el micro de Lucifront, claramente era un no lindo que hizo Evil. Así que era determinado para hacer más daño el que hizo. Sí, la verdad que sí. Sobre todo en la respuesta ahí que estamos viendo. Cuando, sin querer, amontonó ahí un par de civis y recibieron un par de golpes de Banshees. Así que ahí se terminó haciendo una victoria. Acá Lucifront es muy muy poco característico. Va a perder esas dos Banshees, por supuesto a cambio de la última de las Queens que quedaban vivas. Se fueron haciendo acá un pequeño detour, como dicen en inglés. Ahí se toma un pequeño camino extra, por supuesto, para evadir esto. Pero ahora aparece ahí en rango del medio. Así que no sé muy bien por qué fue que esquivó. Tal vez porque, bueno, tal vez esperaba ahí Banshees escondidos acá arriba o algo por el estilo. Y ahora acá en el costado van a aparecer ahí un par de links. Se van a dar cuenta que no son ningún tipo de amenaza para este grupo de Marines, Marauders y tanques. Scan y ya se acaba de separar a la tercera natural. Lo veo muy complicado. Sí, Evil está en un punto muy difícil de devolver. Está haciendo Rauchis que no es el que necesita contra Marauder Tank en lo más mínimo. Este, Lucifront ya está sacando el más dos de ataque y ahí viene a atacar. Evil tiene 3 tendernas por ahí. Va a destruir este tal punto de eso. Lo veo por imposibilidades, pero... Sí, lo veo súper, súper, súper complicado. Aparece ahí en los costados. Incluso ya con la Rauchis que aparecen, tiene el tanque muy bien posicionado ahí abajo. Ya el creep eventualmente va a desaparecer. Son dos tanques en realidad. El segundo está un poco más atrás. Así que buena posición. Búscalos por clores. Ya los MediVacs están básicamente sin ningún tipo de problema. Y está 3 step. Glorioso de ver. Se van a llevar Rauchis tras Rauchis. Ahí finalmente los tanques son demolidos. Hay por un par de Rauchis y un par de Lynx. Pero la economía Evil ya no existe. No es imposible que se defienda la tercera. Del uso que la llena completamente establecida con doble gas. Y tenemos un GG. ¡Wow! Así que un segundo chicos. Ya regresamos ahí con más. Y ese es posible con la segunda partida. Y volvimos damas y caballeros. Ahí está Wilde en el costado. Recordemos que Wilde chicos es el analista del momento. Es el que tenemos acá. Esta es la segunda vez que apareces acá en la IC Pro Series ¿no? Es la segunda. Sí, la segunda. Sí, Wilde aparece una vez más. Así que siempre consigo SERGS para hacer el análisis experto. Porque los considero las personas más coherentes del mundo del Pro Gaming. Nunca aparece alguien que diga, no, ¿por qué ahí tenés que hacer una link? No. Siempre con el análisis bien puesto. Así que bien jugado Wilde, gracias por estar acá. Y por supuesto chicos les aviso que tal vez se ve un poco complicada la transmisión. Porque bueno, tuvimos que cambiar los servers de Twitch. El server de Florida que es el que usualmente se utiliza para transmitir. Nadie sabe que le pasa que está caído. Así que tenemos que hacer otros servidores. Y pueden haber problemas con eso porque depende de la tasa en la que reciba el servidor. Puede haber problemas en la transmisión o no. Cuando yo probé la transmisión más antes, hace un par de horas, no había ningún problema. Y de repente ahora sí hay problemas. Así que bueno, estas cosas pasan. Igual por supuesto, si hay que hacer todas las partidas de nuevo con replay, yo lo voy a hacer no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los grupos. Que eso no habíamos podido hablar demasiado cuando arrancamos. Esos fueron los grupos que pasaron ya. Grupo A, Grupo B. Y tuvimos ahí a Luzi contra Ibilis. Que ese es el de hoy. Y teníamos ahí a Creepy contra Lola. Contra el Sr. Lord vs. xd. Que está aplazado. Y teníamos a Darakea contra Das. Que le ganó. Finalmente Darakea consiguió puntos. Ganándole al uruguayo radicado en España. Y Vortex contra F de Fundosa 0. Río contra Gran Paquete. Se afuera el lunes 28. Nara contra Toxic también. Y el grupo de Alastor contra Skarsinich. Perdón. Y Mikuel contra Empires. Una partidaza ahí. Va a ser el jueves 31. Así que bueno. Vamos a pasar nomás a... El ranking. Que eso es lo que nos olvidamos de cubrir también. Apenas comenzó. Y no es que nos olvidamos. Sino que los jugadores también nos estaban apurando. Porque Luzi por supuesto está viajando de lado a lado. Siempre está con algún tipo de cosa entre manos. Algún partido. Algún torneo. Pero está todo bien. Porque lo más importante es ver StarCraft. Lo importante es ver StarCraft chicos. Lo importante es ver StarCraft. Y lo estamos viendo. Y tenemos ahí nomás. Vortex. Ahí lo teníamos liderando ese grupo. Deathly también. Y con 6 puntos. Draqueda. Draqueda finalmente consiguió un par de puntos ahí. Lo habíamos visto en el anterior resumen. Lucifron y Iblis. Lucifron liderando por supuesto con el 6. Y ahora mientras tanto estábamos viendo ahí abajo. A Iblis. LOL vs. XD y Creepy que están ahí abajo. Pero Iblis y Sr. LOL vs. XD están con 3 puntos. Nara contra Toxic. 6 y 6. 0-0 para Río Gran Paquete. Y otra vez en la misma situación que está en el grupo número... En el grupo B perdón. En el grupo D. Va a ser Mikkoel y Anastor con 6-3. Y Skarnic. Perdón. No Skarnic. Sino Empires también con 3 puntos. El que no ha conseguido puntos aún es Skarnic. Así que bueno. Estamos ahí esperando a ver cuando comienzan acá los chicos. Vamos a darle un OK nomás. Un OK de nuevo. Y ahí vamos. A la partida nomás. Pues... Comienza la serie. Esta va a ser... Posiblemente la última partida de la serie. Hay que ver cómo... Cómo se desenvuelve todo esto. Pero va a ser Lucifron contra Evil. El mapa va a ser de Evil que lo tenemos acá arriba. Al Ser Rosado que casi casi se llega a un Olin. Lo tenemos a Evil. Evil is. Están tranqui. Así es. Y lo tenemos... En el costado. Gracias a Evil por avisarme. No me lo perdí por mucho. No me lo perdí por mucho. Vamos a presentarlo o no. Porque se lo merece chicos. Lo tenemos acá arriba. A Evil is. Y en el otro costado. Lo tenemos... Al Señor. Que todos quieren. Todos amamos. A Lucifron. Así que bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta partida. Es un Ser Contra Terran. Y estamos esperando nada más. A ver cómo funciona todo esto. A ver si Lucifron hace el mismo tipo de apertura. Se da vuelta por esos Giles en esos Banshee. Y recordemos que los Giles no hicieron mucho daño. Los forzaron a caerse en dos bases. Igual ya se venía un Olin. Ya estaba dictado el Olin por parte de Evil. Sí, sí. Los Giles básicamente ahí están. Para tratar de matar la cantidad de unidades. La más alta cantidad de unidades posibles. Y tratar de retrasar el push digamos. Porque recordemos que el push de Evil llegó tarde. Yo creo que por un problema de la build. Por un problema de que quería juntar la suficiente cantidad de unidades. Por miedo a la presencia en el mapa. Que estaba teniendo Lucifron. Que era mucha. Gracias a los Helions. Pero también se retrasó un montón. Por los Helions atacando sus Eilings. Y haciendo que las Roaches tengan que volver. Y así permanentemente. No creo que hagamos nada por el estilo de este mapa igual. Es completamente lo contrario de la antigua Shipyard de este mapa. Este es un mapa muy económico. El cual ya vimos muchas veces a Lucifron hacer su mech. Yo me gustaría verlo hacer su clásico mech. Vamos a ver si es posible. Este. Y es posible también hacer un Roach. Un Roach Wailing all in. Evil es así agresivo ¿no? Pero. Pero bueno. Por lo menos el mapa se presta a otro tipo de juego. Totalmente. Así que ahora tenemos ahí el Spanning Pool. Luego de la Hatch. Nada. Fuera de la común para el señor Evil. Que está scauteando muy tranquilo. Lucifron no es como Dream. Que suele cerrar ahí con otro Supply Depot. Sino que bueno. Espera. Deja que le den un par de vueltas. Que es el Drone. Y bueno. Finalmente. Tiene que evacuar ahí el señor Drone. Si nuestro Marine ya se lo va a llevar. Y ahí comenzamos. Definitivamente es la versión más económica. Si. Totalmente. Y ahí. Lucifron hacen que va a scautear acá a la base de Ibles. Este. Bueno. Todavía ningún gas. Para nadie. Este. Las aperturas se ven iguales hasta ahora. No me sorprendería la verdad que ver a Ibles haga. Aga auto timing. Pero. La verdad que. Yo en este mapa prefiero siempre. Siempre tomar una tercera relativamente rápida. Y. Y jugar al macro game ¿no? Porque digamos. La tercera del Terran está bastante. Bastante abierta. Dentro de todo para timing con link banning. Para lo que sea. Eh. La cuarta también. Y. Para el Zerg. Es. Es bueno que esté abierta. Porque no está abierta en el punto en el cual es. Muy complicado de defender. Y tampoco son pasillos en los cuales los Seas Tanks destruyen todo. Así que es como. En general siempre. Siempre es bueno este mapa digamos. Para tener una. Una jugada macro económica de parte del Zerg. Este. Por lo pronto no vemos los dos gases que tomó la vez pasada. Evil. Por ahí está esperando matar este CD. Aquí. Pero tampoco la estamos viniendo a tomar una tercera todavía. Por ahí vamos a ver la típica cuádruple queen viniendo. A ver. Sí. Todavía no. Todavía no. ¿Qué es? Ahí va. La cuádruple queen. Sí. Y bueno. Por ahí puede venir una tercera. Por ahí puede venir. Este. Más gas. Y doble Evo Chamber. Pero definitivamente esto es mucho más económico de las pasadas. El tema de que hayas invertido 300 minerales en dos queens más. Para tener meramente la defensa y el creep spread. Sí. Quiere decir que no va a ser tan agresivo. Y bueno. La Luz y yo no estamos viniendo a hacer lo que hace siempre. Sacar un reactor. Una factory. Helios. Banshees. Presionar. Económicamente obviamente. Sí. Y por supuesto va a ir siguiendo por esa Banshee con Clock. ¿Por qué? Porque sacó la doble refinery bastante rápida. Estamos a sacar. Después de esta factory se va a venir el Teclad. En el señor. En las señoras barracks ahí en el costado. Va a ser el intercambio. Y si escuchan chicos. Es una sirena. Esa sirena. Es la sirena. Y Luz y Brons. Está viniendo la alerta de las Banshees. Es. Ya está. Está dicho. Está hecho. En cualquier momento. Aparecen ahí las Banshees. Finalmente el Starport. Se va a hacer la cara más al lado. El Teclad sin ningún problema. Lo que a mí me gustaría ver. Es que va a estar en graves problemas. El señor nivel es. Porque tiene que enfrentarse. No solo a las Banshees. También a los Helions. Que como siempre va a sacar 4. Y va a empezar a molestar con eso. Lo que me gustaría ver con el doble refinery. Y en vez de Cloak. Que parece que es lo más probable. De todas maneras. Es. O más rápido Mech. Que es algo que se puede hacer con doble refinery rápida. O más rápido doble Ebay. Y sacar más uno más uno. Que también. Como evitar. Básicamente tanta plata puesta en la agresión. Y pensar un poco más en el macroein. Este. Bueno. Ya vemos a Evil. Que en vez de decidir por. La tercera rápida. Decide por la doble Evo Chamber. Y el 4 Bass. Lair viniendo. Así que. Vamos a tener una jugada. Bien heavy en tech. Este. No en economía. Roach Warren de nuevo. Es posible ver una. También un Infestor Roach Play. Que es bastante común. Este. Manteniendo la energía de las Queens. Bastante bajas. Inyectando bastante bien. Este. Solo 4 Queens. Ahora vemos la quinta. No es mucho. Y viene el Helion Rampa ahí. Si. Y va a pasar muy tranquilo. Que eso se lleva ahí una de las Queens. Finalmente ahí. Helion. Van a entrar 3 ahí en la base. Esto ya se pone muy complicado. Porque a 3 hits. Si pueden bajar drones. Y no van a tener ningún problema. Salen ahí. Se están alineando peligrosamente. ¿Qué estás haciendo? Vivenes. Dios. Pierde una gigante cantidad. De drones. Creo que lo que tenía que haber hecho. Hizo exactamente lo contrario. Y perdí una. Gigante la verdad. Lo que acaba de perder. Tenemos 16 trabajadores asesinados. Por 3 Helions sin Blue Flame. Y esto es lo que hace tan bueno. Y de vuelta. Agarra a Torrencito. Ahí por Dios. Y lo volvió loco. Me invito a la agonía. GG. Wow. Realmente un problema de mentalidad. De parte de Yves. Eh chicos. Volvimos nomás. Lo tenemos acá bueno en el encostado. Y la verdad que nadie se lo. Bueno. Nos esperábamos que iba a haber esa apertura y todo. Pero. Yves lo volvió loco. Ya automáticamente. Cuando le vio a los Helions entrar. Ya dijo bueno. Chao. Si. Es algo que se ve todos los días. En Australia. No es como que hizo una cosa. Si. No no no. No fue muy loco. Pero. Pero eso pasa con los jugadores que tiene que hacer un nombre. Como el de Lucifron. Que de repente estás jugando. Y como que tenés. En la mentalidad tan de jugar perfecto. Fuer perfecto. De cortar todas las esquinas que puedas. Sí. De tener la mejor economía posible. Y cuando te pasa algo así. Es como que te destruye la cabeza completamente. Sí. De eso sabes que. Pelear desde abajo. Contra Lucifron. Una cosa muy difícil. Pero bueno. Como estaba diciendo en el medio del partido. Antes de que destruya todo Lucifron. Este. Eso es lo que hace tan bueno a Lucifron. No. Estábamos diciendo antes del partido. Que bien Lucifron. Con su Helion Banshee. Porque está todo el tiempo con la Helion Banshee. Una vez no lo sacrifica. Lo mantiene. Tiene map control. Todo. Pero de repente. El tipo ve. Que tiene una apertura. Que están como las queens medias ordenadas. Y sigue el instinto ¿no? Y dice. Bueno ok. Ahora me meto. Y eso es lo que hace que el tipo no sea predecible con su Helion Banshee. Si es verdad. Y eso es lo que lo hace tan fuerte. Es verdad. Y bueno. También el hecho de que las mantiene Egos. Y que mantiene ese map control. Como había hecho en el anterior partido. Se siempre busca ese momento. De decir. Bueno. No estoy sacrificando para tener mucho daño ahora. Sino que. A la larga. Voy a tener ese map control. Y eso es lo que te hace un daño indirecto también. Si. Pero después en este partido se compró. Si. Fue. Lo contrario. Se mandó de una. Sacró todo. Pero. Sacó una buena cantidad de trabajadores. Para uno llegar a ese nivel de Starcraft. Tiene que saber que. El Starcraft no es un juego que se juega de una manera. De otra manera. Todos los partidos son distintos. Y hay que saber que hacer en cada partido. Según la situación ¿no? Este. Así que bueno. Así que ya está. Chicos. Termina esta serie. Esta fue la única serie que teníamos el día de hoy. Así que fue una transmisión bastante corta. Fue un 2 a 0 por parte de Lucifron. Muy tranquilo. Ya sé chicos que hubo problemas con el lag. Estábamos experimentando. No sabemos que hacer. Porque. Ya probamos. Avisándole a Twitch y todo lo demás. A los ingenieros. Así que estamos viendo. Exactamente que es lo que está pasando. Pero aparentemente es algo que está afectando a los servidores. Que tenemos que usar nosotros. Así que bueno. En caso chicos. De que. Cuando chequeamos los bots. No se puedan ver. O tengamos algún problema. Nosotros vamos a estar recasteando los bots. Así que no sea ningún problema. Para que ustedes tengan. Aunque sea. En el canal de ESL Spain. Que es youtube.com. Barra ESL Spain. Ahí ya tengan todos los bots. Ahí. En alta definición. Y casi sin ningún problema. Sin ningún drop. Ni nada. Y por supuesto. Para la gente que no. Sabe. Cómo van. Cómo van los grupos. Que recién llega. Lo vamos a repetir nomás. Lucifron ya se acaba de hacer. Creo que con. Una de las últimas victorias. Pero bueno. Eso fue el día de hoy. Aplazado. Quedó la partida de LOL. Contra XD. LOL. Perdón. Contra Creepy. Me mata mucho ese nickname. Por eso. Todo el mundo le dice Lola. Directamente. Por eso. Lola contra Creepy. Estaban ahí. Muy tranquilos. Y después. La otra partida que teníamos. Va a ser. Que viene. Anastor. Contra Skarsnich. Y Mikuel. Contra Emper. Eso va a ser. El jueves. 31. Así que. Prevido. Quedó. Va a dar mucha acción. Para la semana que viene. Sobre todo. En ese río. Contra Gran Paquete. Y ya va a estar. Mucho más pareja. Que las anteriores partidas. Que hemos visto de los dos. Y el ranking. Para los que no llegaron. En el ranking. Chicos. Esponsorado. Esponsorado. Por supuesto. Gracias a la gente. LoL versus XD. Están ahí. Con tres puntos. El que no tiene puntos aún. Es Creepy. Nara Toxic. Liderando con seis puntos. Río Gran Paquete. Que aún no han logrado cosechar. Eso ya se va a terminar. Por supuesto. La semana que viene. Mikuel. Con seis puntos. Liderando. Alastor. Y Empires. Con tres puntos. Y abajo de todo. Lo tenemos sin puntos. A Skarsnich. La última edición de la DS Pro Series. Así que bueno chicos. Nos vemos. La próxima edición de la DS Pro Series. Cuídense. Mi nombre es Diarge. Conmigo estuvo Wilde. El día de hoy. Fue una serie bastante corta. Así que chicos. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.